¿Cómo empezaste a cantar profesionalmente con 26 años? Yo empecé a cantar profesionalmente con 26 años. Trabajé mucho y hoy estoy en especialidad en títulos verdianos. Trabajo con títulos de verde. En esos prácticamente 15 años de carrera, yo tengo 20 óperas en mi repertorio. Yo canté en prácticamente todo Brasil, toda América Latina. Ya canté en Europa. Estoy acá para hacer este nuevo rol de mi carrera, que estoy muy feliz de hacer acá. Mira, Iago es un personaje que tiene... son varios personajes en ese mundo. Porque a todo tiempo tiene que enganar a todos. Y hacer que cada uno que engana sea de forma diferente que vaya a hablar con ellos. Esto es una química absurda, impresionante. Porque tiene que ser ella con mucha calidad. Porque si el público sabe, conoce que no es verdad. Pero tengo que contar la mentira de la mentira. Siempre, a todo momento, pero con mucha verdad. Eso es una cosa que me encanta profundamente en este rol de Iago. La dificultad técnica, por ser una última obra de verde, que ha hecho muy diferente de las otras. Este, musicalmente, es una cosa muy diferente de ver de Iago. Sus óperas anteriores, como Traviata, como Rigoletto, siempre tienen un prefacio, una música que antecede la obra. Esta es una obra que ya empieza con tiros, con barcos, con acciones. De esta forma que me agrada. Y técnicamente, musicalmente, ella tiene que tener mucha atención. Porque para colocar todas esas mentiras, todas esas cosas que los personajes tienen, musicalmente se usa mucho eso para hacer.